¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's go Eevee Tenemos un Vaporeon Hice un directo... creo que... no, todavía no se ha subido Se va a subir este vídeo antes que el directo Pillando Eevees Shiny Y uno de los Eevees buenos que... Porque también cuando vas cazando Eevees Shiny haces la cadena y los últimos Eevees que te salen tienen buenos Eevees Uno de estos es este pequeñín Y por fin tengo un Vaporeon Pero bueno Vamos a lo que vamos Que es... ¡Qué mona! Está impaciente y no puede contener sus ganas de hacer algo Sí, porque vamos a por Zap 2 ¿A qué estás impaciente Eevee? ¡Vamos para allá! ¡Qué guay es! Me gusta mucho lo de la tabla Aunque me gustaría que se pudiera personalizar No me gusta de color rojo La quiero violeta o azul Y después me voy a surfear a todos lados O sea, pienso ir a... ¡Uy! ¿Y este señor? Pienso ir a... Carmin A ver lo del camión Lo del camión que estaba después del SSI Oye, un Magikarp Hola Magikarp Creo que no tengo ninguno todavía Bien Ah, no, espera Claro que tengo O sea, no he capturado ninguno Pero tengo el que me había regalado el señor aquel Se me había olvidado Bueno, ahora tengo otro Magikarp Jeje Bueno, regalado Que me cobró 500 Pokedólares por él A ver si salen más cosas Magikarp No 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 Quita Supongo que buscaré Pokémon de agua en un sitio más amplio Eh, vale Venga Vaporeon A ver qué tal se te da a combatir Si has venido hasta aquí esto quiere decir Que tú también eres una Pokémaníaca ¿Quieres ver mi colección? Que tiene que ver una cosa con la otra Esto no es una convención de Pokémaníacos Es una central eléctrica Oh, Raijorn Perfecto Vaporeon Te toca Vale Escaldar Quiero que se aprenda Aquaro Tengo muchas ganas Porque con las defensas que tiene Liquid Voy a seguir luchando Y lo voy a envenenar Me encanta usar yo tóxico Por fin Me puedo vengar Y si uso así tóxico Luego tengo a Aquaro Que me va curando cada turno Pues yo estoy ahí Mientras él se le quita vida A mí se me sube la vida Y si después me aprendo protección O cosas de esas Que hacen perder turno al enemigo Vamos, me convierto en una persona horrible Golpe Vale A ver si lo debilitas de este golpe Bien ¿También yo? ¿Qué? ¿Qué? No estoy enfadado Viniendo con el Vaporeon recién capturado Y su primer área de combate Y su primer área de combate Va a ser una central eléctrica Porque soy tan buena entrenadora Creías que no te habéis visto ¿Eh? Oh, una piedra de trueno Mola Aunque Hmm Debería evolucionar a algunos de mis ibis A A Jolton y Flaren Ya que los tengo aquí para tenerlos en la Pokédex A ver Aunque no los voy a usar A ver Estos de aquí Que algunos eran Lo que no me acuerdo De Flareon Ni Jolton Que tenían Sé que Jolton tiene buena velocidad Pero no sé si tenían más ataque o ataque especial A ver este Le baja la velocidad Así que no A ver Tenía este Y este le sube el ataque Pues Supongo que Bueno, tampoco es para tanto porque no los voy a usar, ¿no? Evolucionaré a ese A Jolton Y a este de aquí A ver dónde está Yo lo perdí Y a este de aquí a Flareon Sí, ¿por qué no? A ver Añadir al equipo Un momentito los añado Y... Ay, no tengo una piedra a fuego Vaya hombre A ver El hembra era el que iba a ser Jolton Este de aquí Y cuando tenga la piedra a fuego Evolucionaré a Flareon Creía que tenía una Pero la habré gastado Qué monada Qué monada Qué monada Qué monada Vale Ay, me puc trueno Venga va Puff Piedra a fuego No creo que encuentre dentro de la Central eléctrica Así que Volved al equipo Chicos A ver Voy a... ¿A quién llevo de primero? Porque vapore no lo voy a llevar Que me lo matan A ver Voy a llevar Este rayon lo estoy entrenando Para que evolucione Nada más Así que... Supongo que llevaré Jeddard Que tiene excavar Y así lo entreno A ver, ¿por aquí hay algo ahí? No Vale Pues a por Zapdos Ya no recuerdo Cómo era la central eléctrica Central de energía Lo que sí me acuerdo Es que no había entrenadores apenas Si es que había alguno Si es así mejor Porque va más rápido Un electro Ay, 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 ay Creo que no tengo ni a Voltor Ostras Ostras Vale, a ver Una valla frambú Tiene que ser raro entonces Porque Así en rojo de repente Y también es una evolución, ¿no? Uy, no, 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 no Estás de quieto Estás de quieto A ver Para allá Uy No le di en el círculo Qué pena Una otra vallita Tengo un montón de vallas latanos Tengo un montón de vallas latanos Pero nunca las uso porque El movimiento del Pokémon Tampoco es que me moleste demasiado Uy ¿A dónde la lancé? Porque lo que hace la vallalata No es que el Pokémon Hace menos ataques Y se mueve menos Pero Para eso espero A que deje de moverse, ¿no? No, no es un problema muy grande A lo mejor Un Pokémon que No estoy lanzando bien la Pokébo Últimamente A lo mejor un Pokémon que Que se mueva exageradamente A lo mejor A ver, Electrod ¿De qué va? ¿Voy a tener que capturar un Voltor Y evolucionarlo? A ver, aquí Vale, bien Mira que son Ultraborn Que las necesito para Zapdos Ay, Dios Le voy a tirar el Electro de Zapdos Igual lo capturo Es una Volt muy grande Oh Se ha ido Pues nada Evolucionaré un Voltor ¿Qué haces tú aquí? Aquí no hay entrenadores La central de energía abandonada Es uno de los peores destinos A los que nos pueden enviar A los instructores El segundo peor de hecho De todas formas Ya me esfuerzo en mi trabajo Hasta donde esté Bueno, ¿qué es? ¿entrenamos? Pobrecita Me encanta mi trabajo Venga, combatamos Te encanta tu trabajo Pero si te acabas de quejar Y yo lo entiendo O sea Mira que te manden ahí A ver qué tiene Oh, un Omastar Pues mira, me viene bien tener a Raichu A ver A ver Rayo Pobrecito A ver qué más tiene Aerodáctil Oh Voy a aprovechar Ay, pero Vaporeon tiene poquita vida Mmm No voy a quedar con cheddar Por si acaso No quiero que me la derroten Y el siguiente será Kabutops, ¿verdad? Uy, avalancha Pobrecito Oh, no Bueno, espérate Debería Debería Bueno, no, no No tengo ataque Ataque Raichu Ataque Rápido con Raichu Se lo había borrado Me olvidé Pues puede sacar a 90 A ver qué tal le va Vale Uy, me olvidé que Nightale tampoco tenía ataque rápido A ver Jajaja ¿Cómo vas de velocidad, Nightale? 126 Y cheddar tiene... 132 No No, entonces no Venga, Ivy Menos mal que era más resistente que una piedra Ahí vi 49 y ya Tengo que ir por Sabrina Es verdad Se me había olvidado por completo Y después supongo que iré Sí, vale Sí, después tengo que ir a Isla Canela Y después al último gimnasio Vale Me queda menos La fitobomba Pensaba que lo iba a resistir Por lo... Despacito que le bajaba la vida Pero no Tintirirín Ambas hemos hecho un buen trabajo Suerte yendo al centro Pokémon Nada me hace más feliz que saber que he podido ayudarte Por cierto, quédate con esto Oh Gracias Los caramelos raros son increíblemente útiles Sí lo sé Eh... Uy, un Voltor Bien, 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 bien Pues te voy a pillar a ti Ya que los electrores son idiotas Y... Te voy a evolucionar Toma Una valla Venga, ya ¡Tarán! 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 ¡Valtor atrapado! Supongo que me puedo encontrar un Electabuse por aquí también ¿Por qué? ¿Por qué habrán adoptado la forma de las Pokéballs? A ver, Ibis, atento con la cola ¡Oh! Yo a Wisin ya lo tenía, ¿no? A ver O nunca llegué a capturar un Coffin Déjame mirar Y... Bueno, no debería mirar así porque igual... A ver, voy a mirar la Pokédex Que no me suena haber tenido un Wisin Ni un Coffin, ni nada de eso A ver, ¿dónde está? ¡Ah! No, no lo tengo Pues venga A ver cómo te portas Vale Bien Creo que va a ser un poco De la dificultad del Electro Pero bueno, una vez que lo atrape Yo no necesito capturar... Digo, evolucionar a Coffin cuando lo pille, así que... ¡Ah! No debería gastar tantas vallas Porque tengo que ir contra Sardos ahora Pero es que si no... Voy a ir con Super Ball Y si se capturó, ahora no se capturó ¡Uy! ¿Para dónde lo lanzaste? Y si no se capturó, pues ¿qué le vamos a hacer? No voy a gastar más Ultra Ball El rollo de... Capturar así es que no puedes aumentar las probabilidades tú haciendo buenas estrategias Con ataques dejándolo poco de vida ¡Ah, bien! Durmiéndolo, cosas así Es más suerte que habilidad Bueno, en lo otro también hay suerte, ¿no? Pero... No es lo mismo quitarle vida y lanzarle una Ultra Ball Que quitarle vida hasta que esté rojo Dormirlo y todas esas cosas Bien, ya no tengo que evolucionar un Coffin Tengo que capturar un Coffin, pero no tengo que evolucionar un Coffin Otro Wisin A ver, no me he estado fijando en la cola de Eevee A ver, me fijaré ahora Un caramelo raro Tengo un montón de caramelos raros Uy, qué mono Uy, síntico, aquí está ahí por Fizz Bueno, yo puedo pasar ¡Oh, Electabuzz! Vale, bien Sí que con Electabuzz con Ultra Ball Porque no tengo otra forma de... Capturarlo más que aquí, creo Así que nada Así que nada Oh Menos mal que no quiero hacer una cadena de Electabuzz Que por cierto, he estado leyendo Y... A ver ahora Si capturas a un mismo Pokémon 99 veces o 100 No seguidas, sino En total Has capturado, no sé 100 Electabuzz Eh... El círculo baja considerablemente la dificultad Pasa... A lo mejor este pasaría de ser naranja A ser a lo mejor amarillo o igual verde Pero eso es a partir de 100 Bien O sea, captura este 100 Y ya se volvió más fácil de capturar O sea que para las cadenas de Pokémon difíciles Ese va a ser el truco Porque si no... Supongo que... Uy Haré eso con Charmander O de estos que quiero capturar Pero son bastante difíciles Para hacer cadenas Capturar Shiny, quiero decir Bien Pero... A ver dónde encuentro yo 100 Charmander Con lo difícil que es que salgan Así que ha sido culpa tuya Tú apagaste la central eléctrica Electabuzz Vale A ver... ¿Por ahí arriba se podía ir? Ah... Creo que sí A ver... Estoy perdidísima ahora mismo No sé por dónde es Para dónde... Para... No ir por ahí Vale, bien No era por aquí Lo bueno es eso Que en la central eléctrica no había entrenadores Está esta nueva la que pusieron La pobre Oh... Caramelo Voltor Vaya... ¿Qué cosa? Otro Caramelo Voltor Yo quiero Caramel Hmm... Esa Pokeball está al revés Esto no es una Pokeball Esto va a ser un Voltor o una Electrode Debería ser una Electrode Por lo de que Electrode es una Pokeball al revés Sí... Mira tú por dónde quienes tenemos aquí ¿Qué? Ah... Es de los que tenemos que debilitar primero Vale... Bueno... Ya te la escapa Va a ser más rápido el verdad Ah no... Bien, bien, bien Hmm... Me pregunto si... A lo mejor será más fácil de capturar este Porque lo he debilitado primero ¡Ay qué bien! No me mató Doble patada Vamos a ver Tendría sentido, ¿no? Que uno que acabas de debilitar sea más fácil de capturar Que uno que te encuentras por ahí Eh... No... No parece A ver... Voy a usar la Superball ¿Veis? Vale... Tendría que lanzarla despacito Y formando un arco ahí bien... ¡Ay qué bien! Igual sigue más fácil Pero el círculo sigue igual De color igual ¡Qué bien! ¡Ya tengo el Electrode! Ya no tengo que evolucionar a Old Door Por cierto, me pasé los tres exclusivos de... De Let's Go Pikachu con el Pokémon GO Que eran Sansdryu... Esto... Odyss y Growlithe Como ya tengo un Arcanine que me lo dio una señora en Carmine Pues... Solo tengo que evolucionar al Odyss y al Sansdryu ¡Gracias! ¿No se puso en la puerta? Eh... ¡Ay! Que me atropella ¡Oh! ¡Un Coffin! Vale Tate quieto Gracias ¿Qué? A ver... ¡Para delante! Bien Maldito Coffin ¡Bien! ¡Bien! Bueno Pues listo Ya hemos... La mayoría de los Pokémon que hay aquí explotan ¡Qué miedo! ¡Qué pocos seguros trabajar aquí! ¡Oh! ¡Magnemite! 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 ¡Ay Dios! ¿Cómo se mueve esto? ¡Qué bruto! La manera así brusca de moverse Magnemite ¡Magnemite evolucionaba Magneton por nivel! ¿Verdad? Creo que sí A ver si nos encontramos un Magneton de casualidad en la central Y luego capturamos también ¡Qué bien! Estamos rellenando la Pokédex súper bien ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Vale! Esto ya está todo explorado Por ahí vine Ahí hay un Magnemite Y... a ver... Por aquí también vine Queda aquí Y a ver si nos encontramos un Magneton Vale, eso era un Magnemite ¡Oh! Trueno Es verdad, Trueno se encontraba aquí ¿O era Rayo? No, creo que sí Que era otro... Otro Electro, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si sacara Cheddar Porque el pobre... Bueno, venga, sí Confiemos en que nos haga chirrido de nuevo Vamos a Cheddar ¡Excavar! Tenía el mando Pokédex mal cogido Anda, es más rápido ahora Menos mal que me usó chirrido Lo malo es que ahora me va a usar un ataque Porque no va a seguir usando chirrido Ah... Pues... sí Vale Venga, confiemos Bien Vale Electro debilitado Y no me interesa capturarlo Lo siento Ya tengo uno Mi madre, esto es peligrosísimo No sé por qué no lo han cerrado en plan... Con vallas Y encima dejan entrar a la gente Porque está la instructor ahí Eso es que saben que la gente entra Porque no le dan un poco de mantenimiento Un poquito Pokémon que explotan Paneles ahí con electricidad pero a lo bruto Aquí no cuidan a la gente Aquí no cuidan a la gente En verdad, entrenador Pokémon es el trabajo más peligroso de todo este mundo Espero tener un seguro de accidentes laborales de estos Hay un montón de Electro Creo que voy a pasar de ellos Aunque no sé, y si alguno... Ay, me da manía dejarlos ahí Lo siento, me da muchísima manía dejarlos ahí En el otro, en el original Creo que no había forma de distinguir una Pokémon normal de... De un Voltor o un Electro Me gustó el detalle de que la pusieran al revés En plan, si te das cuenta, pues lo sabes Si no, pues... Oh no, rapidez Cheddar Uy Buen trabajo Cheddar Te has ganado una super poción Ya debería estar cerca de... Este... Sábado A ver, bolsa ¿Qué tenemos por aquí? Te voy a dar un agua fresca Venga, toma un fisquito de agua Se la tiro, le tiro el agua por encima para que le haga más daño al rayo ¿Eh? ¿Qué poquito? Hubiera jurado que el agua fresca recuperaba 60 PS Igual estaba pensando en otra cosa Bueno, escavá Pobrecito ¡Pum! Vale Pues... ¿Alguien puede salgar contra Raichu? Seguramente a Ninetales El de Alola Por esto de que tiene ataques tipo hielo y Zapdos es tipo volador Así que sí Voy a darle... Curas al pobre Botiquín Emmm... ¿Qué? Ah, vale Pensaba que no tenía pociones Y yo, ¿dónde fueron mis pociones? Me dicen que vaya a comprar pociones en la tienda Pero eso es para débiles No piensa comprar una poción Que se me gasta el dinero Ha hecho boom Hacían todos boom Pantallas rotas en el fondo Es que... Un niño puede pasar y hacerse daño con el cristal Que ni siquiera hay una advertencia en la puerta Bueno, a lo mejor sí, pero no me leí el cartel Luego lo leo A ver si... Venga Doble patada Uy, de unas patadas Bien Este tenía menos defensa No Paso de ti Listo Voy contra el Voltor Se pusieron a... ¡Hay un montón! ¡Son buenísimos! ¡Van rebotando! ¡Ay, que me queme! Pero no vengan a por mí Que yo ya tengo un Voltor No me interesa tener más Como ruedan ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah, un Wessing, vale ¡Oh, Sabdo! ¡Ya llegamos! Vale, a ver... Primero A ver si hay algún objeto por aquí ¿Algo ahí? No ¡Oh, Magneton! ¡Genial! Si lo pillamos no tenemos que evolucionar el Magnemite ¡Oh! ¡Ostras! Vale Esto va a ser difícil Más si se mueve así Vale, lo que estaba hablando de la valla látano Este es un buen momento para usarla Se queda más quietito Lo malo es que se le pasa el efecto Se movió justo para que no le dieran el círculo ¡Qué mala gente! ¡Oh, bien! Pues creo que tenemos a todos los posibles aquí dentro No se me ocurre que otro Pokémon puede haber en la central eléctrica Y no me esperaba que estuviera Coffin No sé qué tiene que ver Coffin con la central eléctrica A lo mejor porque está abandonada y está en sitios así, sucios Vale Pues nada, a por Zapdos A ver, voy a guardar Como este juego es así tan... Guiado y tal Harán que se desaparezcan los Pokémon Es decir, en el original si matabas a Zapdos o eso Desaparecía y... Y eso y lo perdías para siempre Aquí harán lo mismo Por eso era de guardar antes de ir a por cualquier legendario Que se me ha quedado en la mente Yo no sé si llegué a perder alguno Seguramente sí Las primeras veces Porque eso no te lo avisan Wow Nuestro primer legendario Combate contra legendario Combate contra legendario Varias características de Zapdos han aumentado Encima se cheta Vengan a Intel Uff, nivel 50 Vale, no pasa nada Rayo hielo Uff, pantalla luz, venga ya Ahora rayo hielo le hará bastante menos Bueno Bueno, aún así no le quita mal Voy a usarle rayo confuso Uff, rayo Ay, Ninetech Que te mata Vale Mazal 2 está roto Porque es eléctrico volador La única habilidad que tiene el tipo eléctrico es la tierra Y la tierra no afecta al volador O no Adiós, Ninetech Vale, pues voy a sacar a Snowtail Que encima tengo tiempo de combate Así que tengo que usar a los mejores Mejores ¿Lanza llamas? Uff, ya no está confuso Por culpa de la pantalla luz Apenas le estoy haciendo nada A ver si hay suerte y lo quemo Si tuviera fuego Fatuo Pero la Pokeball no quiso Que tuviera fuego Fatuo Ah, espérate Tengo vapor en Contox Bueno, pero vapor me lo destroza en un turno Oh, viene Snowtail Has aguantado Venga, un lanzallemas sin pantalla luz Mucho mejor ¿Qué? ¿Aguantas y no te quita vida? ¿Qué te parece el flan? Oh Demasiado, ¿no? Pues nada Como la Pokeball me la lié y le voy a huir Me voy a enfadar mucho Voy a sacar a Ivy A ver Ivy, ¿qué puedes hacer? Silvio Tornado No, Glaceo Prisma Que es este tipo de hielo ¡Ay, Dios mío! Y Ivy me miró en plan ¿Has visto el golpe que me ha dado? ¡Bien! Vale, ahora esto va a ser difícil Uff, a ver como lo pillo Tengo por aquí, a ver Vaya frambú plateada Que es como la frambú, pero mejor Para que resuelte bastante más fácil capturarlo A ver si es verdad Sigue en rojo ¡Bien! ¿A dónde tiré la ultragol? La tiré por encima de Zapdos Y Zapdos estaba súper alto Uff, a ver Otra valla frambú plateada Toma No sé si está sirviendo Porque... No para de... No baja de rojo ¿Qué es eso de ayuda? Lo acabo de ver A ver... Ayuda... Ah, una explicación de cómo lanzar balls No, no... Le di... En una puntita del ala Yo creo que las vallas no me están sirviendo Me estoy quedando sin vallas Y sin ultragol y sin nada A ver... Vale, bien Le di con un genial ¡Bien! ¡Sí! Tenemos a Zapdos ¡Bien! Nuestro primer legendario Y pobrecitos están ahí destruidos los Ninetales ¡Qué guay! ¡Tenemos a Zapdos! Vale... Eh... Y ya está Dejamos esto aquí súper peligroso Y... Bueno, vamos a quejar... A presentar una queja De la central Las malas condiciones en las que estáis Y las clavas que tienen ahí abajo Porque esas no son unas condiciones laborales favorables Y dijo que era el segundo sitio peor para estar ¿Cuál era el primero? ¿Cuál sería? La cueva a lo mejor está de hielo ¿Por qué hace frío? No sé ¿O la calle Victoria? No, la calle Victoria no creo ¿Por qué? Dentro de lo que cabe es un sitio seguro Zapdos, eh Vamos a ver qué pasa cuando lo saco de la Pokeball Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es súper épico Un Zapdos contento Ay, qué mono Desbordo, entusiasmo Tengo un Zapdos Qué mono Mi favorito de los tres pájaros legendarios es Articuno Me parece el más elegante de los tres Vale Pues supongo que me voy ya a... ¿Qué te pasa Ivy? ¿Qué te pasa Ivy? ¿Qué te pasa? La pobre Eso, supongo que me voy ya a ciudad... Azafrán, se llamaba A ver Sí, ¿no? Sí Bueno, no, un momento, un momento Tengo que probar esto Se me había olvidado, pero tengo que probarlo A ver Que aquí hay un montón de agua Y quiero ver qué cosas hay Ah, espérate Aquí había algo Que Ivy está moviendo la cola como un loco Creo que había una Pokeball, ¿no? A ver Aquí Oh, una perla grande Bueno Supongo que no está mal No Por fin la cogí Me estaba poniendo nerviosa Porque como, no podía pasar detrás del banco Que guay Surfeo por todos los sitios de agua que había visto Y que no había podido Un Magikarp ¿Me podrá salir un Guiardo? A ver Oh, me deja, me deja Hola, ¿cómo te va? ¿Qué te parecería combatir contra mis Pokémon de tipo de entrenadora de canto? Y ahora no ¿No? Bueno, en ese caso miremos el mar juntas Es que tengo mis Pokémon hechos polvo Tengo que curarlos Además ya luché contra ti cuando salí del SS Aquí no hay nada Será para pillar Pokémon porque es un sitio así amplio Pero no parece salir nada Pues ni idea A ver por este lado de aquí Uy, ¿y esto? ¡Ostras! ¡El camión! Ese es el camión, ¿no? A ver No puede interactuar con él ¿Por qué? Estaría guay que hubieran hecho un guiño Un revivir Un revivir ¿Por qué están reviviendo la leyenda de Mew? ¿Del camión? Es que para el que no lo sepa Había una leyenda urbana Cuando éramos pequeños De que... Porque había un camión En el... A la derecha o a la izquierda No me acuerdo Del barco del SS Pero No te dejaban volver Una vez habías zarpado Y no podías hacer surf Para llegar a ese camión Porque estaba en una islita Como aquí Así que se creó la leyenda De que en ese camión Debajo había un Mew Y como nadie podía llegar Y nadie podía averiguarlo Pues Era una leyenda urbana Todo el mundo decía Oh, hay un Mew en el camión Pues Me hace gracia que mantuvieran el camión ¿Y este camión a dónde va? O sea Esa carretera se termina ahí Y la... Por allí no ¿A dónde va esa carretera? Ay, ahora me dio mucha curiosidad Pero es que no puedo llegar Pues nada Nueva leyenda urbana El camino de la derecha Del camión Lleva a una isla de Mew Espera No podré No creo, ¿no? A ver Voy a sacar a Charizard Charizard Ay, no puede Aquí no puede Es muy estrecho Me quedó muy triste Ay, quiero ir allí Pero no puedo Maldita falla Ahora estoy enfadado ¿Qué será el camino De la derecha del camión? Sí, a buenas horas Charizard Y qué bajito vuela aquí En algunas rutas Vuela más alto Que en otras Añadir al equipo Eh, no Aquí no puedo surfear Oh A ver Eso es porque está Seguramente muy No, no puedo Muy baja de vida Vamos al centro Pokémon Vamos a curarte ¿A dónde irá ese camión? ¿De dónde vendrá ese camión? Mejor dicho Porque no pudo haber spawneado ahí Tuvo que venir desde algún sitio Y la carretera No tenía fin al ojo humano Centrándonos en el mapa Ya estoy haciendo teorías Sería por aquí El camión vendría Sí, tiene sentido ¿Y qué es aquí? Es un sitio lleno de árboles Hay una casa secreta Donde fabrican camiones con Mew Bueno Creo que ya no había Así otro sitio con agua En plan Muy interesante Que explorar Así que supongo Que lo que queda ahora ¡Oh! Es aquí Es aquí Lo vi después Que no lo había grabado Y dije Tengo que volver a pasar Pero no No se me ocurrió volver Así que Te propongo un intercambio Mi Giodos Por tu Giodos ¿Qué me dices? Este señor no ¡Oh! No tengo un Giodos Bueno Tengo que capturar uno Para que me dé el de Lola Sí Es que Había hablado Con todos estos tipos De centro Pokémon Pero me salté a ese ¿Será que no lo vi? Vale Así que estaba aquí en Carmín De acuerdo Bueno Bueno Espérate Había otro sitio Con surf Aquí a la derecha Donde había objetos Según mis cálculos El camión Debería venir De allí abajo Pero no hay forma De bajar ¿No? ¡Uy! Esa Pokéball Me la había saltado Mira que está escondida ¿Eh? Cinco Super Bowl Bueno Me hubiera preferido Ultra Bowl Pero no está mal Te la dejaban escondida Ahí para que cuando saliera Snorlax ¿No? Tendría sentido Vale Esa aquí Mi madre Que amplio ¿No? A ver Por el lado izquierdo No hay mucho ¿Verdad? Es por el derecho ¿Dónde es? Sí Pues nada Eevee Uy Finbel Que mono Señorito Eevee Bueno Señorita Eevee Le toca usar Surf Oh my god Eh Un tentacul Este no lo tenemos Estaba como debajo del mar Entonces los Magikars Que graciosos ¿No? Porque van En plan Chapoteando por encima del mar También Ellos no Son 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 Jesuses Por encima del mar Igual que las Las Ultra Bowl Por lo que veo Porque Bueno Un tentacul Perfecto Otro más para la Pokédex Estamos llenando La Pokédex ¿Eh? Qué volada Ay un Horsey Un Horsey Ostras No esperaba Encontrarme un Horsey Por aquí Hola Horsey Ay Dios Qué mono Y encima está en verde Para que lo capture bien Pues le tiro una Superboy Un Horsey Un Horsey Un Horsey Un Horsey Un Horsey Bien Lo malo de tener el equipo Ya casi completo Porque ya tengo 5 En Pokémon del equipo Que voy a llevar Es que apenas Tengo hueco Para Entrenar A los que quiero Evolucionar Para la Pokédex Supongo que lo que haré Será que En La calle Victoria A lo mejor O en sitios de esos Iré turnándolo Como van a debilitar Algunos Pues me lo guardo Y entonces voy Entrenando a los otros Qué libertad De surfear por aquí Qué guay Pues solo queda esto ¿No? Sí Uy Perdón Tentáculo Que te piso Pues voy a Pillar esta cosita Que no sé qué será Oh Le metí tijera X No está mal Esta mente Vale Pues nos vamos Ahora sí ¿Qué te pasa? Se ha quedado Con la boca abierta Al ver algo raro ¿Qué viste? No he curado todavía Mis Pokémon ¿Verdad? No, sí 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 es verdad Que fui al centro Pokémon Y me encontré Y me encontré Con el tipo Que me cambiaba Al guillo Vale, vale Nos vamos Volando Y vamos a dejarlo Por aquí Que llevamos 50 minutos Ya Mi madre A lo largo Que se me están Haciendo los vídeos Últimamente Pero bueno Eso es que está guay Me estoy divirtiendo Ha sido Productífero Productivo Hemos pillado Saldos Hemos teorizado Sobre el camión De Mew Y tenemos Varios Pokémon Nuevos En la Pokédex Así que Todo genial Y en el próximo capítulo Nos enfrentaremos A Sabrina Seguramente Le demos una paliza Porque Tenemos a los Pokémon Bastante entronados Y eso Vamos A esperar Al próximo capítulo Para enfrentarnos a ello Y espero que les haya gustado Este capítulo Y ya nos vemos Para el próximo Adiós Gracias por ver el próximo capítulo Gracias.